Y aquí todavía tenía 40 balas Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rolimusage Amigos, hoy como veis justamente por aquí Hace un mes, bueno hoy realmente no, vale Pone aquí un mes, pero igual ha sido un mes o una semana Un mes y dos semanas, igual justamente hace un mes No lo creo, pero bueno Hoy hace un mes desde que publiqué este vídeo de Así era Leon hace 5 años En este caso, hoy como estuve viendo en los comentarios Me pedisteis de Ela Así que vamos a reaccionar a Ela y su alta cadencia Vale, 50 balas por cargador Tenía un recoil que era inexistente Y era una maldita pasada, pero bueno Amigos, hoy vamos a darle a Ela Cuando estaba rota Y no actualmente que, bueno, meh Así que he cogido por aquí un vídeo de hace 4 años Bueno, de hecho ya 5, ¿no? Del 27 de julio de 2018, así que amigos Un buen like arriba, a ver si sigamos ese retito de 2000 likes Venga sus leyes arriba, hombre Y vamos al lío Por cierto, dejadme en los comentarios cuál queréis que sea el siguiente Así era tal, ¿vale? Madre mía Y aquí todavía tenía 40 balas O sea, aquí ya tenía las 40 balas Que yo tenía 50 al principio También te digo, las balas de 50 O sea, la munición de 50 Un cargador de 50 balas Creo que estuvo durante muy poquito tiempo Lo negociaron al rato Madre mía, literalmente Como zumba este arma ¡Purrr! ¿Cuál te ha sido un 3K? Niño con el zumba, zumba No hay nadie, ¿no? No Vale, está al fondo Vale, está al fondo Ve que también está aquí porque me impide más que otra cosa No, realmente te hacía movimiento O sea, sonido Sé que está al fondo, pero no lo veo Vale No, no, no Impresionante, impresionante ¡Eh! La gente decía que él era una mierda en ese momento ¡Wow! O sea, wow ¿En serio? ¿Es un comienzo más épico, no? O sea, han sido, ¿cuánto? ¿Cuatro en...? ¿Cinco segundos? No lo sé O sea, no... ¿Esto qué es? Ah, aquí me cojo Jager ¡Wow! Es que podría ver todo el personaje realmente Pero no quiero, no quiero, no quiero De hecho, este pregui dice Era la romera olvidada Que lo publiqué, creo que un mes antes Y un mes después ¿Vale? Literalmente ¿Cómo podía la gente decir que era... Estaba en plan que no sirve para nada? Eso es una locura Pero esto es el mapa de... De base de Helford antiguo El primero que hubo, ¿vale? Hubo buenos recuerdos, ¿verdad? Mira, esto es que el record que tiene es prácticamente inexistente O sea, tira muy... ¡Madre mía! En la boca Vale, pues tenemos a uno tirado Y ese va a ser complicado salvarlo, la verdad Qué guapo, cómo estaba, ¿eh? O sea, mire, aquí ya tenía gente El nebuloso azul Que era esta skin tan guapa, tío ¿Van a rapelear conmigo? ¿Raplear? ¿Rapelar? Buah, acaban de reanimarlo, me parece Acaban de bajar en rapper Es una locura, ¿eh? O sea, y actualmente Que él ha pegado unos cuantos tiros Y enseguida va para la izquierda-derecha Para que vosotros veáis Que nos quejamos de... De vicio, gente Realmente nos quejamos de vicio De que las cosas están bien Y de repente... Ah, no, es que... Uy, no, mire Es que se va un poco... Esta última bala se va para la derecha Mira que tardaba el lío Vamos a tener que ir para abajo rápidamente Ya he visto... Y mira el ladeo que había, ¿eh? Habéis visto que no puedo mantener... Tómale Bof No puedo quedar el gatillo presionado, ¿vale? Hombre, más que normal, la verdad Mira el movimiento, que rápido era, ¿eh? Tío, what the fuck Eso que solo hace cuatro años Este tipo de año era mucho más grande Tía, qué guapo Uy, toda la sangre en el personaje Qué guapo, tío Qué guapo estaba, tío, eso El tema de la sangre por el... El viejo truco Qué grande Yo no sé, pues sigo atacando Si estás... Si estás arriba, ¿no? Mira cómo se viene detrás Nada, impresionante, ¿eh? La verdad Uy, baby Vamos a venir detrás, tío Sí, señor Pues mira, fíjate Para no haber utilizado a Hela durante meses y meses La verdad es que bastante bien, oye Hostia, al menú, mira Con este caso con Termite Vamos a pillarlo así Qué guapo Y de momento, nada mal Lo que había dicho en el principio Lo que pasa es que, obviamente Es bastante complicado El tema de estar jugando Estar jugando decente Y tener que ir comentando Lo que vas diciendo Ya, es algo complicado Es algo que no mucha gente aprecia No mucha gente sabe Pero obviamente es mucho más fácil Estar jugando y callado Que estar jugando, comentando Teniendo que comentar todo lo que vas a hacer O lo que vas haciendo O lo que vas a tal ¿Sabes? Todo lo que estás comentando Es complicado que te cagas, ¿eh? Se me mola eso No sé Que digan ese tipo de cositas En plan Tómale Ahí está guay, ¿vale? En plan Que se asombren, ¿vale? No se me mola ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Vale, hay muchos alambres A ver Ah, porque estaba yo uno versus algo A ver Pues vamos a ponerlo, ¿eh? Ya que estoy ¿Qué relación estaba ahí? Vamos a ver cuánto estaba Vale, tres versus cinco Tres versus cuatro Dos versus cuatro Quiero verlo, ¿vale? Aunque el vídeo se trata sobre él Quiero también ver esto En plan Porque digo algo Uno para cuatro Me hago al final Pues eso parece Tío, qué guapo se veía antes, ¿eh? O sea Pero totalmente cierto O sea, se veía mucho más realista antes Pero cien mil veces mejor Por favor, vaya Qué guapo Y además el tema de la mira Quiero que vuelvan a hacer eso de la vez, tío Vamos, que no podía ver un carajo Vaya El tema de que cuando tú disparabas No se te movía el arma como tal Sino que se te movía la mira ¿Sabes? En plan Mola mucho, tío Mola que te cagas Qué guapo, tío O sea, el tema de que Mira, madre mía El montaña se ha quedado un poco Excitado, ¿eh? Con el escudo Vamos a tener Un poco de ayuda Vamos a necesitar un poco de ayuda Me has dicho Tengo con los cadáveres y todo, tío Qué chulo, tío Uf Cosas que añoro, ¿eh? O sea, que he hecho mucho En falta de submenso Todo muteado, tío Si el mute está abajo Cosas de mute Errores Pega mis bugs Acabo de verlo, lo sé Y... Cosas de mío tiene mucho menos alcance el mute 100%, ¿verdad? O sea, de no estar muteado A estar muteado en el mismo momento Muy esto, ¿verdad? Tengo la ser en el arma, sí Vale, sí, copa Te estoy hecho, también te digo A ver, te digo Que es que en aquel momento Sabe el dropshawk Y era mucho más fácil y viable Hacer el todo, prácticamente Estaba totalmente cegado De montaña, tío Y le tenemos que cambiar Justo de posición Para que no nos descubramos Y directamente a la bomba de B ¡Yee! Aquí viene un raper Ahí está, la basurita Ah, no, que es abajo el todo Vamos a hacer una cosita Lo que voy a hacer Aún me queda bastante tiempo Me gusta como juego Obviamente hay bastantes errores En plan, a nivel de apuntar La cabeza y tal Pero, hostia, esto fue hace cuatro años Ya, gente, cuatro años, tío Exacto Vale Vale No hay nadie ahí Tengo humos No te lo farás Totalmente limpia Acabo de verlo Me han dicho escucharlo Ah, pues yo no escucho ni mierda, eh El caramelo de antes Era mejor que ahora Aquí en medio ¿Cómo que yo lo he matado? No lo he visto Dicaramelo, ¿cuál fue tu último rango? ¿Cuál fue el rango? ¿Cuál fue el rango? La tiró de otra palabra Eh, sí La ronda Pues sí, ha sido un buen Buen DJ La verdad Ha sido un No, no sé ¿Cómo? Ha sido un ace en la primera En este un 4K ¿Fue un ace en la primera? Muy, muy buena, sinceramente Muy buena Me ha gustado mucho Las cosas con capas Si no se ha quitado las cacas No sé, la verdad Oye, pues que bien, eh O sea, eh Agradecido el panito El caramelo humilde Aquí me hice cagando en todo Literalmente Ahora gente Estaría diciendo Madre mía Que putos malos En mi equipo La madre del señor Vaya asco De gente ¿Por qué me metes con esta gente En el equipo? Odio este nuevo sistema De arranque Literal El melo humilde de antes Oh, oh Sí, sí Es un Sí, sí Sí, sí Sí, bueno Está bien La primera ha sido un ace Aquí un 4K Ha estado muy bien Gracias equipo Gracias Melo ya no es humilde También depende Depende de cómo tenga el día Pero sí Es cierto, es cierto O sea, es cierto En fin La vida Vamos a dar un poquito más adelante Que no quiero ver más Al melo humilde Me da asco Un pepo de as No se han escuchado Ojo, ojo Ojo Se viene Se ha creado uno Ojo Espérate Run out Sí, se viene run out Había problemas de conexión Algo Si ves arriba A derecha ¿Tienes que romperlo? ¿Por qué? Pues es cierto Mamma mía ¿Cómo? ¿Habéis visto eso? Un segundo ¿Has visto cómo se rompió de rápido? O sea, cómo le pegas Y saltas al momento ¿Tienes que romperlo? ¿Por qué? Ah, no No, no No, no Al momento Vale, vale Si va a traer alguna Pim, 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 pam Buing Pim, 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 pam Y el tía a tope Lo que no sabes Es que mira cómo se No sabes Como entre ese Come la trampa Y la agua Buena psicófana Estaba hecho, tío Qué puta máquina What the fuck Lo peor Lo peor es que podría disparar Literalmente todas las balas Ahí Que no habré problema No creo que tenga tanto recorrer Como para tener ese miedo ahí ¿Sabes? ¿Se han cargado a Rook? No me acuerdo Vale, hasta viene para entrar Vale, vale Uf, qué buena, tío Qué buena Me ha volvado mucho ¿Van a entrar? Si es el que le pega desde afuera Joder, macho ¿Has visto? En plan Me he tirado al suelo Vale Si me gustan a alguien, eh Sí, lo he visto, gamero No lo haces a ni uno, cabrón Vale, hay un rappel Un rappel de tres mechas ¡Yee! Ya, le he pegado Le he pegado aquí Cuando entraba por la puerta, tú Gracias Fijaos Cómo disparaba esto, tío Mira que como ya utilizaba el Ah, pues no he utilizado a mí Por eso Me voy a pegar Esto que ha sido 9, 10, 1 11, 0 12, 0 Pero no ha muerto No obstante, esto está en principio Más que ha hecho Salta ¡Ay! No pude saltar No se salta en esa... No me deja saltar, tío ¿Por qué? Esa no se puede saltar Por la altura, puede ser No me deja saltar por esa barandilla Puede ser que por ahí no se pudiera Es que, no sé Me extrañaba realmente Qué bueno No me deja saltar por aquella barandilla Vaya mierda Pero bueno, lo hemos conseguido ¿Cuántos ha hecho? O sea, ¿cuánto me ha hecho? El camino pasado Qué feo, ¿no? No es hack, bro Thank you 13 kills 13 a 0 ¡Mama mía! 13 a 0 Pues ahora sí que sí, chavales Madre mía, cómo está Ella y decían que estaba muerta Estaba de parranda Ahora sí que sí Sinceramente Espero que les haya gustado Si ha sido muy lejos Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Madre mía, hija En esos ojos Verde-azul que tiene Guap Pa Pensaba que decía Bye Es verdad, no me acordaba del adiós Adiós Gente, quiero volver a recuperar Ese antiguo despedida Me gusta Pero bueno Antes vamos a ir con este otro ¿Vale? Tengo justamente mi cara Por aquí debajo ¿Vale? Al tenés El mocaco Me ha casado Era en mi casa De la casa de mis padres Etc Qué grande, tío Qué grande Uah, gente Qué chulo, ¿eh? Qué buenos recuerdos Lo he dicho Si queréis que reaccione Algún otro personaje De su momento O sea, ya sea Bandit Konakok Jager Konakok De hecho, creo que van a ser los siguientes Podría llegar a hacerlo Una vez a la semana Una vez cada dos semanas ¿Vale? Obviamente sirve mucho apoyo En este vídeo La verdad Si has llegado hasta aquí Comenta Caramelo humilde ¿Vale? Uff Bof Bof Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mua mía Caramelo humilde No time to wait Vaya hostia Le he pegado Muy buena Vale, han tirado uno Aquí tendría yo Claro, tendría yo 25 años 25 años tendría yo aquí Un jovenzuelo Un chavalito What the fuck Suerte Digo, sí Qué rápido Eran los personajes antiguamente Guajete, me mola mucho esto Quiero seguir reaccionando Estas mierdas Eh, un escudo Se escucha cerca Se escucha abajo Un escudo Si es justo debajo Pues se escuchaba el escudo Arriba Con nosotros Madre mía Como te esquivo balas Qué grande tío Me metieron un C4 Que por suerte No lo han detonado Porque vaya tela Me iba a cagar en todo su sangre Si lo detona Qué grande tío Venga Aquí no juego más con Ela No, porque en el primero No juego con Ela Gente, mira Vamos a ver Vamos a hacer lo mismo Vamos a ir con As Venga, vamos a hacer Esta última ronda Aunque yo no sea de Isla Vale, me apetece Verlo Vale Me apetece Lo he dicho Agradecería un buen retito De 2000 likes Como mínimo Vale El movimiento antiguo tío Aquí creo que muero Sí Es que Ela Uff Lo que te hacía Ela Era una locura No podías correr No podías moverte rápido No podías Mamá, qué bueno Vaya, esa coña Qué agresivo era, tío Ya no soy tan agresivo Bueno, sí que lo soy a veces Pero ahora creo que soy más Más preciso con las cosas, tío Venga Qué guapo Cómo se movía esto Uy, por lo dicho Si queréis también Que reaccione a las Siras Hace cinco años Hace cuatro Tenéis en cuenta Que yo jugué prácticamente Desde el principio del juego Uy, le voy a meter Mi tío con todo el puchillo Le voy a hacer una cocción En toda la cara Uy, le voy a meter Mi tío con todo el puchillo Le voy a hacer una cocción En toda la cara Uy, le voy a meter Bueno, bueno Al final lo hemos hecho bastante Barcelona Time ¿Cómo que? Perdón Gente Sinceramente Espero que les haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Un buen like Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Madrena señor Adiós amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes